Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Con un evento deportivo, la administración municipal realizó la entrega del alumbrado público del tramo que desde Crucebar conduce hasta el corregimiento La Magdalena, zona rural media de Buga. Los habitantes de la zona rural media, deportistas y turistas que transitan la vía Buga-La Magdalena ya cuentan con iluminación LED. Con un ciclopaseo, el alcalde Julián Andrés de la Torre Herrada entregó esta obra. Muy contentos, cumpliendo hoy ese sueño de la Buga renovada, el cumplir el tramo Buga hasta La Magdalena. Eso nos lo propusimos en el plan de desarrollo y hoy, diciéndole al campesinado, hoy, diciéndole a los deportistas que martes, jueves, sábados, domingos vienen acá a disfrutar del clima de la vía de la Buga-La Magdalena, diciéndole hoy queda completamente iluminado para su seguridad, para la mejoría de la movilidad y, por supuesto, para nuestros campesinos. Se lo merece y hoy le cumplimos. El proyecto de alumbrado público en esta vía se dividió en tres fases. Las dos primeras se ejecutaron con recursos propios del municipio y comprendían los tramos entre Guadualejo, Puente Abadía y Crucebar. La tercera fase comprende desde Crucebar hasta la vereda La Magdalena y la ejecutó la empresa de alumbrado público Buga SAS. En total, son nueve kilómetros de iluminación LED en la principal vía terciaria del municipio, en los que se realizó una inversión de 760 millones de pesos. Era un sueño cuando yo en campaña venía a estos sectores antes de ser alcalde, veía cómo la gente subía con linternitas y yo decía, eso tiene que acabarse en Buga. Y la única forma de acabar con las linternitas era poniendo luz LED, como la dejamos hoy para nuestra amada ciudad. Uno de los deportistas que hizo parte de este ciclopaseo de...